¡Y estos son los Betun Tips! ¿Cómo enseñar a los niños y niñas valores? Así es, número uno, hay que dar siempre un buen ejemplo. Los niños y niñas imitan y aprenden a través de la observación. Cuidemos lo que hacemos, lo que hablamos y lo que les enseñamos. El valor del respeto por la opinión de los demás y por sus mismos ideales. Respetar a nuestra autoridad, ya sea en la escuela o en casa. Empatía, hay que ponernos en los zapatos de los demás. No buscando a otros, invitándolos a llevar a cabo la solidaridad, ayudando a los que menos tienen. Enseñales a hablar con educación. Es una señal de respeto y educación básica. Acostúmbralos a decir las palabras mágicas. Por favor, gracias y lo siento. Agradecimiento por todo lo que se tiene, aunque no necesariamente sea lo que se quiere. El valor de la honestidad. En las acciones y palabras es importante siempre decirles la verdad para que crezcan entre ustedes la confianza. El amor y el respeto por la naturaleza y todos los seres vivos. Y a cuidar responsablemente a nuestras mascotas. Generosidad y respeto con todas las personas. Hay que enseñarles el toque de ayudar a los demás y el sentimiento que se debe de sentir siempre que damos algo sin esperar algo a cambio. Responsabilidad en las tareas y al obedecer las normas de cada lugar. Este valor es fundamental que lo aprendan desde pequeños para que al crecer ya estén acostumbrados a cierta responsabilidad. El valor de la amabilidad. Al hablar o pedir algo. Ofrecerse voluntariamente para ayudar y siempre mostrando una buena educación en sus palabras y acciones. Y estos fueron los Betun Tips. El valor de la amabilidad.